El equipo técnico de la municipalidad, en este caso de la Gerencia de Desarrollo Económico, hemos decidido hacer un diagnóstico para evaluar alternativas para proponer nuevas cadenas productivas de productos. Sabemos que tenemos la palma aceiter exitoso, sabemos que tenemos el cacao reconocido internacionalmente, nuestro café, que también ha sido valorado, el plátano, el arroz, pero hemos llegado casi a girar en lo mismo. Y en el caso del café, por la incidencia de plagas y enfermedades, es que los productores han ido abandonando sus parcelas y han ido migrando a partes boscosas que en un primer momento no han sido taladas. Podemos volver a usar o a utilizar o a instalar pitahaya en las parcelas de café que en algún momento fueron abandonadas por el exceso de la presencia de plagas y enfermedades. Como municipalidad, aquí en el sector de Atuspari hemos instalado dos parcelas demostrativas que precisamente están siendo evaluadas a través de unas fichas de seguimiento de parte del equipo técnico, pero también en otros caceríos de la provincia de Tocache también se viene produciendo ya pitahaya. Esta plantación tiene una edad de 18 meses y como usted puede apreciar, ha iniciado a dar sus primeros frutos, una evidencia que Tocache sí tiene todas las condiciones para poder producir pitahaya. Nosotros desde que iniciamos nuestro gobierno hemos visto siempre unas alternativas para poder dar a conocer al productor. En esta oportunidad hemos instalado desde el año 2020, esta planta tiene aproximadamente año y medio donde ya se ha instalado y vemos que acá están los frutos, el año y medio de producción de esta famosa planta de pitahaya que tiene bastantes variedades nutritivas y que es fácilmente adaptable acá a la zona de Tocache. Entonces nuestra preocupación es llevar alternativas al productor, no solamente en café, cacao, palma aceitera, plátano, sino que nacen otras alternativas como el limón tahití y también la planta de pitahaya, que tiene variedades nutritivas, interesantes y que efectivamente se ha podido demostrar a través de la ciencia de que tiene propiedades que va a ayudar al sistema gástrico del ser humano. Esta es una alternativa de producción muy buena, que sobre estamos viendo que el kilo que hace aproximadamente tres o cuatro frutos llega a un kilo y que la venta en estos momentos está sobre los 12 a más nuevos soles el kilo. Todavía hay una alternativa pues de que el productor teniendo sus parcelas agrícolas que muchas veces están abandonadas o que han sido muchas veces en esta parte alta, por ejemplo, que antes eran cafetales, ahora se han abandonado y que podemos recuperar estas parcelas sembrando la pitahaya. Entonces esta es una oportunidad para el productor que tiene una parcela sobre los 600 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, está sobre los 940 metros sobre el nivel del mar y tenemos otras experiencias también que están sobre los 600 metros sobre el nivel del mar y que tenemos buena producción de pitahaya en esta variedad amarilla. Son experiencias que a nosotros también nos va a dar a que conozcamos y podamos difundir. Primero de que la parcela anterior se nota cierto descuido del mismo productor. En cambio acá se nota pues que hay una mano de obra más dedicada exclusivamente a esta plantación y podemos ver a donde usted lo mire de estas 100 plantas que están instaladas, el 90% ya tiene sus frutos, a diferencia de la otra, ¿no? Que tenía menos manejo, el mismo interés del productor y acá pues ya estamos disfrutando de poder apreciar y ahorita vamos a disfrutar de poder tomar un desayuno de pitahaya. Un amigo que vive por San Ignacio, él tiene ya una familia y su hermano, o sea es un hermano de él y él está produciendo esta planta. Entonces me contó, me mostró unas fotos y bueno, creo que es una buena alternativa porque viendo la zona, el café, la plaga, ya no queremos volver al tiempo. Me vino la idea y yo buscaba pues entonces ahora donde ocurro para conseguir la planta, ¿no? Bueno, fui al ingeniero Heuler del municipio, conversamos con él, dice bueno, vamos a poner la idea, a ver. Y ahí otra vez fui y me dice ándate a De Vida, fui a De Vida y me dice, De Vida me dice, no, esa planta no, acá no, no creo. No produce. No tenemos experiencia, bueno, es esperanza. Y ahí el ingeniero Heuler, volví vuelta otro tiempo y me dice, nosotros tenemos ya allí plantones, nos hemos conseguido plantoncitos, estamos allí para poder hacer una parcela demostrativa, así, con las personas que desean, ¿no? Ya pues le digo entonces. Y te apuntaste en uno. Ah, le digo ya pues entonces, yo soy uno y hay allí otros vecinos que quieren, éramos tres, ¿no? Pero de lo cual los dos nomás llegamos a sembrarlo. Y me dice, pero es un poquito gasto. No hay pues, poste sacamos, le digo, ¿qué? Pues es, en el campo hay poste. No hay para hacerle de concreto porque hay, el señor que tiene en San Ignacio, él le ha hecho de cemento el muro, el poste. Entonces le digo con palo pues, hay todavía palo, palo chungu, le digo, hay todavía. Lo sacamos, no hay problema. Ya pues está decidido, sí le digo. Y me anoté pues. Yo estuve viendo en un video, dice que esta planta cuando produce en su totalidad, llega a darte hasta 90 kilos por una planta. ¡Suscríbete!